Hola, soy Andrés Yung, CEO de Yaicuy Bitcoin Chile. Hace unos años nos fascinamos al descubrir Bitcoin, una moneda virtual que ya está revolucionando el sistema financiero y la economía. ¿Cómo está siendo esto? Bitcoin es una moneda que funciona sobre Internet, donde las transacciones son de bajo costo, seguras e instantáneas. A diferencia del sistema financiero tradicional, no hay intermediarios, como los bancos o instituciones que reúnen arbitrariamente la moneda. Esto es un gran cambio de paradigma, porque por primera vez en la historia, la gente puede ser su propio banco. Este cambio de paradigma nos alucinó. Empezamos a comprar Bitcoin y nos dimos cuenta de lo lento y complicado que era el proceso. Ahí nació Yaicuy Bitcoin Chile. Nuestro equipo se compone de Germán Yungue, quien lleva más de 10 años trabajando en distintos proyectos, incluidos proyectos Bitcoin en países como Japón o Estados Unidos. También Daniel Ayala. Daniel Ayala trabaja en todo lo que es comunicación, manejo de redes sociales y generación de confianza con el cliente. Y Andrés Yungue, que les habla, que yo llevo más de 15 años trabajando en diferentes proyectos informáticos, llevo 4 años metido en este tema del Bitcoin y he trabajado en proyectos internacionales al respecto. Comenzamos el 2014, ayudando a nuestros amigos a comprar y vender Bitcoin. En agosto del mismo año, abrimos la plataforma al público, permitiendo así que cualquier chileno pudiera comprar y vender Bitcoin usando pesos chilenos. El año pasado transamos 100 millones de pesos entre compras y ventas. Este año, a mayo, ya llevamos 145 millones de pesos transados. Por cada transacción, Yaicuy cobra un 3% de comisión. De eso, 1,2 será usado para cubrir la operación y el 1,8 restante serán repartidos como dividendos. Dado que toda la operación es en línea, estos dividendos se reparten en forma inmediata luego de completar la transacción. Los invito a ser parte de Yaicuy y de la revolución que Bitcoin está generando.